Feligres va caminando, meditando en su interior Se acerca Navidad y va a adorar al niño Dios Al llegar a la iglesia se alegra su corazón Por el Señor que vino a salvarnos y se encarmó por amor Un pensamiento le viene a su mente de rodillas ante el Señor Y clama en su interior Señor, atiende mi oración, escucha mi clamor en esta Navidad Recuérdame Señor, ven pronto, no tardes, mi Dios, te espero en tu bondad En el momento de las ofrendas, pienso en su interior Quisiera darte un presente, oh niño Jesús Y reza de esta manera al Señor Sonreiré para ti al recordar tu amor por mí También lloraré por las veces que te ofendí Trabajaré por ti Señor, yo te ofrezco mi sudor Me esforzaré en agradar tu corazón Y cantaré en tu honor, oh niño Dios Yo cantaré para ti la música de mi corazón Y sobre todo te pido Señor Que mi vida sea una canción De amor en tu honor Haz tú una melodía, nota, nota, nota Oh Jesús Toda una sinfonía de amor a ti Señor Te ofrezco mi corazón con un pesebre Jesús Ven y quédate conmigo Señor Feliz va caminando, cantando en su corazón Y sonríe al pensar Que está cerca la Navidad De amor, no es un pesebre Jesús De amor, no es un pesebre Jesús Que está cerca la Navidad De amor, no es un pesebre Jesús Amén.